¡Hola! 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 Estos son testimonios fuertes. ¡Hola! Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Rojas Barrios. Mexicano. Chito Trans. Y le doy las gracias mucho a Lorena Rojas. Que me ayudó. Y después de tanto tiempo pude hacerlo. Que yo estaba igual que ya no quería seguir porque... Era difícil. Le doy las gracias a mi abogada Silvia Rivera. A Reverendo Camacho. A Díaz. Que estuvieron ahí. No me dejaron hasta que yo hiciera mi logro. Fue difícil, pero no imposible. Mi permiso de trabajo y mi socia. La verdad que estoy súper agradecido. Esto me ha dado muchas oportunidades. Y... A pesar de todo sigo buscando y aprendiendo más. Le doy las gracias a... La organización de doña Ana Borjas. Ehh... 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 ¡Bravo! Me jodela. Aplausos. Aplausos. También, marche. en el momento fáciles de momentos difíciles o no tú sabes que sí ah